Música De alguna manera Reconquista se lo tenía referenciado solamente con recursos naturales, producto isla, de hecho está dentro del plan estratégico provincial como el producto costa, y me parece que Reconquista es mucho más que el producto costa, muchísimo más, hay tres cadenas de valor, una es el producto costa, después tenés el producto eventos y el producto urbano, y me parece que nosotros tenemos las tres, y quiero ser protagonista de las tres, quiero que Reconquista pueda realmente descollar en esas tres, y hoy se vio, perdón, el lunes se vio, que pudo descollar en producción de eventos y en producción urbana, a ver, esto lo mezclamos, evento y urbano, y creo que hay que pelear por eso, y también hay que salir a trabajar fuertemente en cómo posicionar nuestro producto isla, no es solamente que estoy inclinando de un lado de la balanza, si hay que comenzar por algunas cuestiones, bueno, arrancamos por esta, pero para nada vamos a olvidarnos de este capital invaluable, esa es la palabra, capital invaluable que tenemos de nuestros recursos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!